¿Qué tal? Quería preguntarle por una información que sacamos hoy en Infolibre sobre que el Partido Popular oculta el sueldo de partido del señor Feijóo y se le paga una casa de lujo aquí en Madrid. Gracias. Pues la verdad es que yo desconozco si el señor Feijóo percibe un sobresueldo del Partido Popular y si se le paga un alquiler de una vivienda. Sí que le voy a trasladar dos cuestiones al respecto de esta pregunta. Imagino que el señor Feijóo como senador se habrá leído el reglamento del Senado. De hecho, en el artículo 26.2 hace referencia que la declaración de bienes que tienen que presentar todos los senadores la deben hacer al inicio de la toma de posesión, de su responsabilidad, de su puesto como senador o en un plazo de 30 días naturales cuando dicha declaración de bienes ha sufrido algún tipo de modificación. Esto es lo que dice el reglamento del Senado. No obstante, a más a más del propio reglamento del Senado, cuando eres un cargo público y sobre todo cuando representas a un partido político como es el Partido Popular, tienes que dar ejemplo y sobre todo jugar a la buena política que es la transparencia. Y si esto que ustedes dicen es cierto, es muy sencillo. Cualquier cargo público inmediatamente puede voluntariamente presentar una actualización de la declaración de bienes. Sobre la cuestión que usted me planteaba de la excepción ibérica, sabe que es una fórmula que se está aplicando tanto en Portugal como en España, fundamentalmente y gracias al liderazgo del presidente Sánchez, y nos está permitiendo que el precio que aquí se paga sobre la electricidad sea al menos la mitad, dos veces inferior a la que se está pagando, por ejemplo, en el resto de países europeos, como es el caso de Francia. Pero le diré más. Por ejemplo, el propio Partido Popular Europeo, creo recordar el propio sábado, por la tarde, escribía un tuit donde trasladaba con urgencia que la excepción ibérica se aplicase de una manera urgente al resto de los países europeos. Curiosamente, el domingo por la mañana ese tuit desapareció. Parece reflejar que aquí la única anomalía ibérica en esta materia energética la representa el Partido Popular y especialmente el Partido Popular del señor Feijó. Y con respecto al anuncio que hacía esta mañana el presidente de Andalucía, quiero recordarles que esa medida solo va a afectar al 0,2% de los andaluces. Pero lo que sí que va a afectar a todos los andaluces es el recorte que van a sufrir en todo lo que se ha referido al estado del bienestar, es decir, en sanidad o en educación o en distintas políticas públicas para poder suprimir el impuesto que esta mañana nos trasladaba el presidente Moreno Bonilla. Gracias. 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 Gracias.